El equipo de fútbol Down Grillos Orizaba obtuvo el tercer lugar en un evento nacional celebrado hace algunos días, mostrando el gran nivel de fútbol que tienen estos pequeños. Lo anterior confirmó su director técnico, Víctor Campa. Se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cancún. Es un torneo de nivel nacional en el cual los niños Down representan, en este caso, a la ciudad de Orizaba. Tenemos la satisfacción de llevarnos un tercer lugar con un solo partido perdido. Es incongruente, pero así es el fútbol. Nos da y nos quita. En este nos dio lo que deberíamos de dar. Estamos muy agradecidos con Dios, con los medios de comunicación que tienen el detalle de preocuparse por estos niños Downs, que son unas personas maravillosas, que lo dan todo y sobre todo que siempre están al tanto de las personas. Ahora reciben la invitación para asistir a un evento en Querétaro, donde estarán asistiendo dos países invitados de Sudamérica. Nos alistamos para ir a la ciudad de Querétaro, del 12 al 15. Es otro torneo nacional, pero es internacional porque nos vienen a acompañar las selecciones de Costa Rica y de Venezuela, que van a estar presentes en este torneo. Tenemos que apurarnos, tenemos que hacer un plan de trabajo, tenemos que entrenar constantemente, un poco más el día, para que ello se lleve de tal manera a cabo y estemos preparados adecuadamente a donde vamos, a Querétaro. Grillos Orizaba es un proyecto de inclusión de niños Downs que está teniendo mucho auge en la región de las altas montañas. Antonio García, RTV, Más Deportes.